Buenos días familia, pues acabamos de repostar el Corsita, que ya sabéis que es Bifuel, es decir, gasolina y GLP. Aquí tenéis la receta, a ver si en la cámara se puede ver. 17,76. Estamos hablando de un depósito, no sé, son 15-20 litros, es pequeñito, no es demasiado grande. En comparación con otros que se pueden instalar en vehículos de mayor tamaño. Pero bueno, a lo que íbamos. Apenas no llega a 18 euros y circulando mezcla un poquito de ciudad y autovía, carretera holgada, 400-450 kilómetros. Está bien, ¿no? Pero claro, miras el diésel, que ahora hay menos, y la gasolina, que ahora hay más, y señoras y señores, nos estamos yendo a los dos euritos. Estamos hablando de que llenar un depósito de 50 litros se nos puede ir a cerca de 70 euros, 80 euros, dependiendo de la gasolinera. Porque luego esas otras. Tenemos las low cost, que se supone que ahí no ponen ningún producto, ningún aditivo. Y tenemos las de toda la vida, las de marca, Repsol, BP, Shell, etc. Que esas, pues que sean de tipos, que si te garantizamos que te va a durar más el combustible, la autonomía, 50, 100 kilómetros más. Que a veces es bastante real. Pero a lo que os quería comentar, cerca de 2 euros, algo habrá que hacer, ¿no? Estamos vuelta de vacaciones, para muchos vuelta al colegio, que el cheque en algunas comunidades se está yendo muy bien. El cheque para el tema de gasto escolar, pero señoras y señores, un poquito de por favor. Están muy bien los beneficios, está muy bien que sean empresas privadas, pero también tienen que pensar en el cliente. Que, bueno, si tiene que coger más transporte público, que no es que sea barato, o ir a pie, pues lo va a hacer. Y no va a consumir más. Solamente lo va a hacer en caso de necesidad. Así que, la excusa de, es que el mercado, es que están bajando la producción. Que también lo están haciendo, porque aquí cada uno mira por su cuenta. Cuando el precio empieza a bajar del barril, pues quitamos demanda. No aumentamos, sino que disminuimos. Con lo que, claro, si hay escasez, hay mayor subida de precios. Y en eso estamos. Sin contar, pues bueno, la guerra esta, que ya se supone que están diciendo los especialistas, los analistas internacionales, que finalizará este año, porque ya no saben por dónde cogerla, ni por dónde llevarla. Porque el negocio ya está hecho, los contratos ya están firmados, todo el mundo contento, excepto Europa y los europeos. Que son los que vamos a perder más. De hecho, esto es un ejemplo. Y nada, esto era una reflexión en voz alta. No sé qué pensáis. Porque, de verdad que, yo porque tiro bastante del corsita entre semana para ir a trabajar y demás. Pero es que si tuviera que ir con el leoncito toda la semana a base de gasolina, es que no sé yo cuánto me saldría el tema de tener que pagar y estar llenando depósitos. Es que entonces no sé hasta qué punto, es que no sé, no sé hasta dónde vamos a llegar. Superaremos los dos euros antes de final de año, suma y sigue, tipos de interés para las hipotecas, combustibles, alimentos. Vamos, no productos de capricho ni de lujo. Señoras y señores, esto va cada vez peor. Así que, un saludo, cuidaros mucho y esperamos y deseamos que todos hayáis vuelto de las vacaciones sanos y salvos. Y, como siempre os decimos, suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya. Dadle un likeazo que ayuda mucho y manteneros informados e informadas con la campanita. Adiós. Adiós.